Dijo que me arrastre ese cilindario de la locura Voy a donde se va por ti Aunque tengo miedo de dejarme ir Tengo aún más miedo de vivir sin ti Dijo que me lleves en un medio sin regreso Porque cuando yo te veo todo es perfecto Amo tu locura y tu inconsciencia Porque cuando yo te veo todo es perfecto Amo tu locura y tu inconsciencia Amo tu locura y tu inconsciencia Dijo que me arrastre ese cilindario de la locura Voy a donde se va por ti Aunque tengo miedo de dejarme ir Tengo aún más miedo de vivir sin ti Dijo que me arrastre ese cilindario de la locura Dijo que me arrastre ese cilindario de la locura Dijo que me arrastre ese cilindario de la locura